Marcela, ¿cómo estás? Bienvenida, informadísimas. ¿Qué tal? ¿Cómo andan por ahí? Bien, bien. Gracias por atendernos, Marcela. Un gusto, como siempre. No, por favor. Vamos a recordar que vos estás presidiendo lo que es la Comisión de Transporte, también allí en el Consejo, y que como veíamos días atrás en las sesiones, bueno, se ha modificado lo que tiene que ver con la ordenanza que regula los taxis en la ciudad. Queremos saber qué tipo de cambio se introdujo. Sí, en realidad la que se modificó fue la ordenanza de remises, la 81-13. De remises. Ah, bien, perdón. Tenía mala información. Sí, eso fue porque en realidad durante todo el año veníamos teniendo pedidos de los diferentes sectores, tanto los remiseros como los taxistas, los empleados de taxis, de CPTAC, respecto de una preocupación sobre las nuevas plataformas electrónicas que existen, que bueno, que es lo que se viene, digamos, a un futuro y nos miramos un poquito a otro lugar y salimos un poquito de la Argentina, miramos a Europa, es algo que ya está. Entonces, bueno, la idea, si bien es incorporarlo, que era fijarnos como que unas reglas de competencia legal. Así que, si bien pueden desarmarcar todas esas plataformas, van a tener que ayudarse a esta ordenanza. Para eso lo que hicimos fue introducir las plataformas electrónicas y que éstas tengan la obligación de tener una agencia habilitada. Es decir, nosotros vemos muy importante tener una cara visible, de cualquier empresa, esto pensando y en mirar a los usuarios. No es lo mismo tener que reclamar a una plataforma, todos lo sabemos, porque de una forma u otra, como consumidores hoy en día, accedemos a diferentes plataformas, ¿no? Me parece que desde el transporte público, que no es una cuestión menor, también debe haber una cara visible. O sea, Marcela, digo, interpreto entonces que todo lo que es, bueno, las agencias de remises ya están en un desarrollo para tener una aplicación aquí en la ciudad específicamente. Sí, sí. Hay algunas empresas de remises que ya las tienen desarrolladas y que las vienen mejorando a año con esas empresas. La idea es que la autoridad de control pueda llevar un registro, no solamente de la nómina de los autos habilitados en las agencias, sino de cuáles son estas plataformas electrónicas y tener un control de lo que tiene que ver con la visitación. Entonces, nosotros decimos, toda plataforma que quiera venir a instalarse, que venga, lo que sí va a tener que cumplir determinadas condiciones. Porque si bien es una actividad privada, o que se puede considerar privada, lo que es transporte privado de personas, sí, sí es un interés superior que es un interés público. Entonces, el Estado debe regular o intervenir y nos pareció que también en este momento de pandemia, en este momento singular, donde digamos que la torta es la misma para todos, los usuarios del transporte, es importante crear las condiciones más equilibradas posibles. La verdad que es muy difícil, que la ha sido un daño muy difícil para lograr estos equilibrios. Pero bueno, la realidad es que el Estado debe intervenir y tratar de equilibrar un poquitito los desequilibrios. Y ante esta posibilidad, ¿no advierten que se puede llegar a generar a nivel local un tipo de conflicto como el que tuvieron también los taxis con la llegada de empresas como Uber a Capital? Digo, no en esa escala, pero también prevén que haya algún tipo de reclamo por ese lado. Mira, nosotros esta ordenanza de remises la trabajamos no solamente en el Consejo y en la Comisión de Transportes, sino que hicimos llegar una copia de esto a cada una de las agencias de remises habilitadas. Al contrario, ellos estaban contentos en que nosotros trabajásemos en este tema y ellos venían solicitando esto hacía bastante. Así que, no, al contrario, por lo menos por las personas que me reuní yo, después también se les envió por mail una copia a todas las agencias habilitadas y la verdad que fue un reclamo de ellos y no hubo ninguna oposición. Digamos, ellos solicitaron alguna modificación, algún cambio que fue tomado y fue reflejado en la ordenanza. Así que... Y otra cosa que aprovechamos para introducir para la opción del usuario es el tema del comprobante digital, que no solamente sea impreso, sino que también sea digital. Como para dar una posibilidad más para las personas que hoy en día, la realidad es que casi todos nos manejamos con plataformas digitales, con el celular, con que a veces también el tema del medio ambiente y el formato papel, ¿no? Cuidar un poquitito esto y también puede hacer llegar un comprobante de viaje a través de un mail, a través de una plataforma que es que así lo desea el usuario. Marcela, ya que estamos hablando o aquí a pleno con esta temática, te iba a preguntar también, bueno, qué temas se han desarrollado durante el año, qué inquietudes también que sabemos se han planteado muchas veces desde la Cámara de Transporte, estoy hablando ahora del transporte público de pasajeros, los colectivos, claramente que, bueno, han estado durante el año más allá de la coyuntura y de los problemas particulares que ocasionó esto con, bueno, distintas frecuencias y reducción, por supuesto, de los ingresos. ¿Se siguen manteniendo algunos reclamos de cambios de recorridos? ¿Cómo están en ese sentido? ¿Se ha avanzado algo? Mira, justamente nosotros el 29, que tenemos sesión, vamos a votar una prórroga, una nueva prórroga de pliego de transporte, que estaba diciendo, ustedes recuerden que nosotros ya votamos una prórroga hasta el 11 de enero del 2021, vamos a votar una nueva prórroga hasta el... de seis meses, ustedes recuerden que el pliego, el artículo 52 del pliego, permite hasta un tacho de la concesión y la concesión son diez años. Bien. ¿Y cuántas prórrogas permite también? No, no está listo el número de prórrogas. Ah, bien, indefinidas. Vamos al tacho de las diez años de concesión, ¿sí? No es la idea que sea indefinida, nosotros estuvimos reuniéndonos con la Cámara de Transporte trabajando parte del pliego, ¿sí? Digo, nosotros desde la comisión y desde el Ejecutivo venimos teniendo charlas con la Cámara de Transporte. Pero más allá de eso, nosotros vimos importante y teniendo en cuenta esto que vos decís, Andrea, porque yo tengo dentro de lo que es la comisión un listado bastante amplio de reclamos en cuanto a recorridos. Seguro. Digamos que este año no es el ideal por ahí para ampliar los recorridos porque justamente les ha bajado el IPK muchísimo. Nosotros entendemos esto y que no solamente es al transporte de Tandil, sino que es a todo el transporte de toda la provincia. Y te diría de la Argentina. Pero, bueno, la idea es efectuar una consultoría con respecto a las mejores cosas posibles. Eso ya está en camino, ya se ha armado el pliego licitatorio para que se presenten diferentes empresas que tienen que ver con la movilidad urbana. ¿Y por qué no se ha trabajado en esto? A ver, pregunto, teniendo en cuenta que se habían trazado los ejes de cara a lo que iba a ser Bicentenario con el eje de movilidad urbana muy establecido, con varios integrantes, con varios actores participando, ¿por qué no se pudo desprender nadie de allí? Incluso también la misma universidad, que es confirmante de este acuerdo. No, no, es que nosotros no descartamos todo lo que se haya trabajado en el eje del Bicentenario, Andrea. Lo que nosotros decimos es que teniendo información específica que podemos transpolar del asumo y que esto haga un análisis empresa que se dedican específicamente a trabajar y técnicamente más que nada, ¿sí? Porque después todos podemos tener mayor información, mejores visiones de lo que se pueda hacer, pero, digamos, un estudio serio que, 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 bueno, que también se fue un poco estrasando, te digo la verdad, por, por esta cuestión de pandemia que cuando no estaba, este, teníamos alguna persona aislada, uno estaba aislado, era difícil reunirse, bueno, finalmente esto se fue trabajando en esta última parte del año y se decidió sacar la licitación que... y de manera virtual tampoco encontraron la forma. Sí, sí, nos reunimos varias veces, pero bueno, viste que es difícil... Sí, es un tema por ahí complicado de resolver, así que se va a abrir entonces una... muy complejo, pero nos reunimos todo el año, todo el año, no hay que nos dejamos de reunir, nos reunimos todo el año, así que, bueno, finalmente esta fue la licitación y después, bueno, después, yo te digo, el periodo conlleva también su tiempo, su armado... Bien, entonces, repasemos eso, entonces, se va a abrir un llamado a licitación para consultoras que, este, bueno, específicamente traten de analizar cuáles serían los recorridos a incorporar más óptimos o cuáles poder reestructurar. Sí, 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 sí. Igualmente, bueno, tengamos ese trabajo de consultoría, la idea es trazarlo con los diferentes actores, con la condición de transporte, pero también con los demás actores intervinientes, ¿sí? Lógico, lógico. No es que se va a tomar lisa y llanamente lo que sea ese estudio, sino que es la idea después contraponerlo y trabajarlo en territorio. Bien, bien, Marcela. Marcela, te queremos agradecer muchísimo, entonces, por esta comunicación aquí con la radio y el canal del eco. Ha sido muy amable y te deseamos que tengas unas felices fiestas. Igualmente, para ustedes, que tengan una hermosa noche buena, que tengan una feliz Navidad y, bueno, preparándonos de cara al 2021 que sea lo mejor posible. Sí, ojalá. Le va a costar con poco, mira, con poco creo que va a ser mejor. Yo creo que también este año que se nos va, nos enseñó a valorar es esencial, ¿no? Totalmente, totalmente. Marcela, nuevamente, muchas gracias por este paso por la radio y el canal del eco. que tengas linda jornada. Igualmente, un beso enorme. Hasta luego. Marcela Bayro, ella es concejal de Juntos por el Cambio, es la presidenta de la Comisión de Transporte aquí en el municipio. Bueno, varios temas porque el pedido de lo que ha sido el sector de remises por las plataformas digitales, tener una herramienta digital, ¿no? al estilo de lo que uno conoce como el sistema de Uber que llama precisamente a un auto para que venga a buscar y este detalle dice, bueno, se necesita más allá detrás de la herramienta digital una persona, una cara visible, ¿no? que esté ofreciendo el servicio. Y dos cuestiones, dos novedades que nos dejó también Bayro hablando de que hay una nueva prórroga en lo que es la concesión para el transporte público, se les va a otorgar otros seis meses, se vencía ahora en enero, seis meses más de prórroga y contándonos que a raíz de los pedidos también que ha elevado, la cámara de transporte más las demandas también de los usuarios porque, bueno, la ciudad se ha extendido, ha crecido para otros lugares, a veces los colectivos no llegan o, digamos, operativamente llegan de manera ineficiente, bueno, a ver, esto se está evaluando, se han hecho muchos planes, de hecho, uno de los ejes del acuerdo del Bicentenario, del gran acuerdo del Bicentenario tiene que ver con movilidad urbana y se han presentado, bueno, recuerdo a Juan Bilbao de la Cámara de la Cámara de Transporte ha presentado proyectos muy interesantes, bueno, al parecer el municipio ahora va a optar por abrir una licitación para una consultora que pueda evaluar precisamente cómo se puede optimizar el transporte público en la ciudad.